El Rey Emérito tiene libertad plena para moverse como cualquier otro ciudadano en España. Por tanto, yo creo que no hay que darle esta atención tan especializada a la visita del Rey Emérito que prácticamente es observado, analizado cada uno de sus movimientos. En segundo lugar, creo que las explicaciones que tenía que dar el Rey Emérito la ha dado. Cuando le han solicitado información por parte de la agencia tributaria, esa información ha sido solicitada y dada. Cuando le han solicitado información, cualquiera de las causas que se abrió y se han cerrado, también ha dado esa información. Por tanto, yo creo que él está cumpliendo y ha cumplido con la información requerida y eso es lo importante que tiene que hacer. Creo que debemos quitarle presión mediática a una visita que me parece que entra dentro de lo normal, que es el Rey Emérito, es un ciudadano español, ha sido nuestro jefe de Estado durante casi 40 años y que a pesar de las luces y las sombras que ha tenido su reinado, creo, sin duda alguna, que hay mucho más luces que sombras y que se merece también el respeto y la consideración de la mayoría de los españoles. Y sobre todo, la gratitud actual monarca. Nuestro Rey actual es Felipe VI, es nuestro Rey actual y es al que le debemos la consideración de vida y el cariño que le damos, yo creo, prácticamente la mayoría de los españoles día a día. A mí me da mucha pena que desde el gobierno de España se ataque de manera prácticamente continuada y a veces incluso miserable a una de las instituciones más importantes que tenemos en nuestro país, que es la monarquía parlamentaria, la monarquía constitucional. Hay una parte del gobierno donde podemos que ataca de manera constante todos los días y que deteriore y abre una vía de agua en nuestro sistema de convivencia, que es el sistema de convivencia que aprobamos todo en la Constitución del 78. Y todavía me apena más, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista político, ver cómo el señor Sánchez y parte del gobierno socialista mira para otro lado o incluso sigue abriendo puertas a ese debate para romper nuestro modelo de Estado, que es una monarquía parlamentaria. Por tanto, creo que falta sentido de Estado por parte de este gobierno y después hay que quitar y desdramatizar cualquiera de las visitas que pueda hacer el Rey emérito a nuestro país, a su país. Por tanto, él tiene que decidir dónde quiere vivir, lo que quiere hacer, si quiere entrar, quiere salir. Él ya no ejerce las funciones de rey, como todo el mundo sabe, desde que abdicó la corona en su hijo y, por tanto, es un hombre y un ciudadano absolutamente libre.